Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Es necesario plantear en primer lugar por qué surge todo el estallido social de Chile que fue en el 2019 y que hasta ahora, digamos, se han generado varios cambios y ayer se estableció ya definitivamente la convención constitucional. Y eligió a una presidenta de origen mapuche y también un vicepresidente. ¿Pero por qué empieza la protesta? Porque un poco la imagen que hay es de que Chile era completamente exitoso, el modelo reproducido en América Latina, que había un gran crecimiento, disminución de la pobreza, una disminución incluso del ingreso y que, no sé, que el PIB crecía mucho, en fin, ¿no? Entonces, según nuestro análisis y cosas que hemos estado publicando, Chile tuvo una etapa al inicio de un crecimiento económico muy importante en el periodo final de la dictadura y en los primeros años de los gobiernos post-dictadura, ¿sí? Y es un crecimiento, no sé, en torno a 8% durante muchos años. Pero a partir de... de inicio del 2000, 2000 y tanto, empezó una tendencia decreciente del PIB. Hoy es un problema de tiempo también, porque habría que explicar por qué creció tanto, ¿no? Y en breve creció mucho, digamos, porque el nivel de tasa de explotación fue muy grande, muy grande, que se destruyeron a los sindicatos, se disminuyeron los salarios, hubo represión en las fábricas, ¿sí? El capital se apropió también de las empresas que Allende había formado como empresa del área social, ¿sí? Aprovecharon la nacionalización del cobre y los recursos en ese momento, que todavía seguía siendo completamente chileno el cobre después de la dictadura y en los primeros años. Y también la reforma agraria que había desarrollado Allende había eliminado el latifundio y generó toda una condición nueva para que durante la dictadura en los primeros años se iniciara una especie de revolución capitalista en la agricultura. Entonces se dieron todas las condiciones para un aumento de la tasa de ganancia. Eso es lo que explica fundamentalmente. Los neoliberales dicen que lo explica por la libertad de los mercados, la competencia, hay algo de eso, pero lo fundamental es la tasa de ganancia, la gran explotación de los trabajadores, la disminución de la participación de los salarios en el producto, sí, un gran crecimiento de las ganancias, una concentración inmensa del ingreso. En ese momento hubo una muy mala distribución del ingreso y también elevados niveles de pobreza. Después en otros estudios que hemos desarrollado con Graciela hay un escrito en el 2010, que el título es así, la propaganda engañosa sobre Chile y el agotamiento del modelo capitalista, del capitalismo neoliberal chileno. y que ha sido publicado en libros de claxos. En esa época, cuando nosotros presentábamos esos documentos, tanto Graciela y yo un poco trabajábamos en la misma perspectiva, la gente fuera, bueno, pensaban y un poco comentarios, en los seminarios, de que no sé, quizá era una exageración nuestra, no reconocer que éramos dogmáticos, incluso de chilenos, fíjate que estaban en el exterior. Bueno, a todo eso, bueno, fue así, eso fue en el 2010, 2011, seminario. A propósito de eso, cuando estaban ustedes en México, y nosotros estuvimos ahí también, los primeros años de la dictadura, los chilenos en general planteaban los partidos y los economistas, digamos, a fines de los 70, de que el modelo con Pinochet no iba a funcionar. En ese momento sacamos documentos nosotros que sí iba a funcionar el capitalismo en Chile, porque se daban todas esas condiciones de aumento de explotación. Incluso hicimos un documento que se llama Notas Teóricas Metodológicas para decir lo que se estaba aplicando en Chile, se iba a aplicar en toda América Latina. Un documento que usa elementos fundamentales de la economía marxista. Bueno, entonces, primero nosotros planteábamos que iba a funcionar y la economía funcionó efectivamente así, pero a partir del 2000 veíamos que empieza una tendencia decreciente. ¿Y por qué se da eso? Tendencia decreciente del crecimiento, que genera también un nivel de pobreza que no es cierto. Las cifras oficiales, o sea, habían incluso, están los antecedentes ahí, de que gente de la derecha misma, de la Universidad Católica, gente que después fue ministro, llegó a decir que había un error estadístico fundamental, que se trataba de engañar, digamos, a la gente, que la pobreza habría bajado a nivel de 11%, cuando en verdad decía este, quien fue después ministro de Piñera en uno de sus primeros gobiernos. Bueno, en el 2007-2008, entonces eso, antes de ser ministro y todo, pero en esa época analizó los datos de pobreza y dijo que se estaba mintiendo a todo el país, que su metodología, junto con una fundación de la pobreza en forma seria, demostraban que la pobreza en Chile no era, no sé, 11 o 14%, sino era 30% y se estaba engañando al país. La metodología, bueno, no hay tiempo para explicarla, nosotros compartimos eso y entonces la tendencia decreciente era conseguir la pobreza y una distribución mala del ingreso. Un poco no veíamos bien a qué se debía, pero sí había una disminución muy grande de las inversiones en Chile. Bueno, también denunciábamos en esa época ya que el cobre había sido desnacionalizado y que gran parte de los excedentes del cobre que en algún momento sirvieron para la recuperación económica estaban saliendo porque ya el cobre era desnacionalizado. Ahora, en el 2019 escribimos un artículo que ya las causas del agotamiento, las causas del agotamiento del modelo porque a pesar de que persiste todo lo anterior es de que una gran parte de los excedentes de un producto que crece poco sí está saliendo para afuera del país y por lo tanto hay una especie de agotamiento relativo del capitalismo neoliberal y que ese genera digamos una persistencia de los problemas de pobreza de de desigualdad del ingreso se acompaña también con un endeudamiento generalizado de la población particularmente de los estudiantes las pensiones del sistema privado son malas digamos existe todo un movimiento sobre eso y empiezan digamos los movimientos estudiantiles del 2004 2000 no 2000 2006 2004 2006 también después del 2012 con la fue muy característico porque se conoció digamos el movimiento uno se conoció el del 2006 como el del movimiento de los pingüinos chilenos porque el uniforme de los jóvenes que eran de secundaria no se parecía mucho a los pingüinos chilenos de la antártica antártida bueno y después en el 2012 viene digamos el movimiento estudiantil se conoce mucho digamos porque una de sus dirigentes fue Camila Vallejo que tuvo bueno impacto nacional movilizaron y paralizaron casi al país después el movimiento no AFP y empieza a surgir un movimiento también femenino fuerte y movimientos también por recuperar el agua en fin que había sido privatizada y empieza junto con eso digamos un desprestigio absoluto de los partidos políticos para qué decir de la derecha pero también de los partidos que gobernaron durante los durante los gobiernos post dictadura ¿no? que era una democracia muy criticada pero incluyéndose una crítica y un desprecio al partido socialista a la democracia cristiana a los partidos de derecha al PP en fin y bueno y también incluye digamos a una crítica muy fuerte al PC también porque participó en el último gobierno de Bachelet en fin creando una especie de lo que se llamó nueva mayoría o sea que el pueblo criticó esa situación y ahí como que hubo si los movimientos anteriores estaban muy con una actividad fuerte del partido comunista y del frente amplio si este movimiento fue completamente un movimiento sin presencia de los partidos pero si mucha militancia de los partidos participando en eso y mucha gente no militante entonces el estallido social fue tremendo o sea impactaron digamos las marchas que fueron muy grandes no sé de un millón y más de personas en Santiago dos millones a nivel del país las situaciones fueron como muy tensas eso fue en el estallido social el 18 de octubre del 2019 fue fue un mes de protesta así y en algún momento decayeron pero en otro momento crecieron y empezó también un estallido social con ciertos niveles bastante significativos de violencia de violencia y hubo un momento en que ya empezó la consigna de que que Piñera debería renunciar la renuncia de Piñera la renuncia de Piñera había muy fuerte entonces ahí ahí en una situación digamos muy especial casi para salvar la institucionalidad Piñera plantea la necesidad al Congreso de que se acuerde ¿sí? una especie de aceptar ir a una asamblea que pueda discutir sobre la constitución chilena la constitución de Pinochet y transformarla ¿sí? y ese acuerdo se llama la convención por por la paz y por la nueva constitución ellos pensaban que podían manipular toda esa situación ¿sí? mucha gente incluso uno a veces dudaba porque era una maniobra así que era una maniobra la denunciamos como maniobra pero que daba la posibilidad así como el estallido social había creado una resistencia muy fuerte en contra del neoliberalismo se planteaba en contra del modelo neoliberal así firme en todo sentido o sea tomando todos los aspectos del modelo y crear o sea una nueva sociedad en fin pero teníamos duda porque era un manejo así del sistema político y ahí entonces se acuerda también que el que tiene que haber una un plebiscito se acuerda dentro del acuerdo ese de noviembre de la paz y por la nueva constitución que debería haber un plebiscito en abril del 2020 ese plebiscito tenía dos consultas una de ellas era si aprobaba ir hacia una nueva constitución o rechazaba ir a una nueva constitución y seguir con la constitución de Pinochet y el segundo punto era si el apruebo de una nueva constitución era mayoritario la segunda iba a preguntar si se hacía 50% de gente elegida especialmente y 50% de parlamentario o la otra pregunta 100% elegida además en el intertanto se ganó el hecho de que tenía que haber representación de los pueblos originarios y también que debería ser paritaria dos cosas que tremenda o sea que entiendo que no hay ninguna organización así que se plantee como paritaria y y entonces la votación bueno el apruebo aprobar una nueva constitución y partir de una hoja en blanco haciendo una nueva constitución ganó por el 80% ganó por el 80% y también la segunda pregunta también ganó por el 80% ser completamente elegida y paritaria ahora todo eso sorprendió a todos o sea yo creo que sorprendió a todos porque o sea hay una nueva situación se pensaba que se iba a ganar pero no por el 80% porque además en el acuerdo se establece que en la discusión de la nueva constitución o de la convención constituyente tiene que todas las cosas aprobarse por dos tercios y si no el que tiene un tercio también puede vetarlo entonces la derecha y también otros sectores se jugaban digamos porque los dos tercios quedaran ¿no? bueno ahora después entonces viene se acuerda que tiene que haber el pleslicito para elegir a los constituyentes y ahí hay varias elecciones paralelas que se hacen y se estuvieron postergando también por lo de la pandemia y entonces esa elección se hace por primera vez durante dos días en Chile y ahí de nuevo la gran sorpresa es que el 80% de los elegidos es gente opositora a la dictadura y al gobierno 80% y el gobierno entonces pierde la posibilidad de tener y la derecha el uno el tercio para vetar cualquiera hay que dejar sentado que esta convención constituyente tiene un plazo de ocho meses o algo así para redactar la constitución y después tiene que ser sometida en un plebiscito a nivel nacional y ahora sería con voto voluntario entonces ellos o sea la derecha y el gobierno y el poder económico todavía pueden y se van a jugar por paralizar esa situación en el en el futuro ahora la convención bueno fue elegida sí y un poco los antecedentes no es paritaria y bueno la edad promedio de ellos es 45 años la menor tiene 20 años y el mayor 81 o sea hay mucha gente de 20 a 30 hay 104 personas que son independientes se generaron una cantidad de listas independientes a través de todo el territorio y de Santiago y otras que eran independientes a nivel global ahora son independientes pero es gente casi la mayoría progresista casi la mayoría progresista y sin militancia o que tuvieron en algún momento militancia también y que están críticos de los partidos y hay una participación también importante del partido comunista y del partido socialista y fundamentalmente de el frente amplio entonces es una constitución una el perfil de la constitución es muy significativo fíjate profesor y académico son 19 abogados titulados y egresados 59 casi todos ellos estudiaron en escuela pública o colegios subvencionados por el estado casi no hay representantes de colegios de elite entonces esto a diferencia de lo anterior se puede decir que en el parlamento chileno casi toda la gente ha sido tiene su formación digamos secundaria en los colegios de elite completamente pagados bilingües en fin además un porcentaje alto de ellos vive en barrio alto o sea en las tres comunas digamos de Santiago también la mayoría o un porcentaje importante tiene de esos apellidos que se repiten desde la colonia hasta acá los larraines undurraga en fin nombres vinosos que se llaman en Chile los 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 nombres y los apellidos de la gente de ahora son todos sectores populares muy de la población de sectores populares y medios sí e plantean cuestiones así pero mira el derecho al agua fundamentalmente porque el agua en Chile está privatizada entonces fuera la privatización que el agua tiene que ser de un bien de de necesidades públicas digamos bueno y se plantean también un estado muy participativo tiene que ser un estado de derecho social que asegure la educación la vivienda la salud sí la previsión e e e incluso el reconocimiento de el trabajo remunerado al trabajo docente porque en Chile hay muchas empleadas que trabajan trabajan como en la en la casa de claro como jefas de hogares digamos en la casa de sectores medios y rico bueno ya se planteaba clarísimo en un estado plurinacional el reconocimiento de los pueblos originarios en fin todo lo que tiene que ver digamos con que el estado tiene que recuperar sus recursos fundamentales en fin eso esa es la situación ahora se estableció que en el día de ayer era la instalación de la convención constitucional si y eso fue así o sea en la mañana hubieron algunos problemas porque hubo mucha represión porque en general los muchos de los convencionales y las organizaciones políticas que están apoyando esto o sea el Frente Amplio y el Partido Comunista plantearon la necesidad de rodear la convención y que la convención tenía que ser también está muy claro muy democrática muy abierta en fin incorporar todo el pensamiento que se genere digamos en la región en los diferentes lugares en fin y que tiene que permanentemente ser acompañada por grandes movilizaciones y crear pleficito y movimiento en todos lados que discutan todo digamos así lo que se está discutiendo en la convención y ayer eso lo importante es que pudo instalarse los convencionales no aceptaron que fuera alguna persona del gobierno a inaugurar eso o sea que fuera alguna persona de la institucionalidad anterior en algún momento se vio por parte del gobierno la posibilidad de que fuera digamos un ministro de la corte suprema tampoco se aceptó eso lo que sí se aceptó es que fuera alguien del servicio electoral que en Chile digamos una institución muy independiente del gobierno y fue una persona digamos que tuvo un comportamiento muy ejemplar de apellido Madariaga y fue muy importante se ha destacado mucho su papel porque en algún momento al parecer habían ciertos intereses porque hubo mucha represión de la de la policía de carabineros fuera de que se pensaba de que iba a ser difícil que se instalara la la convención constitucional bueno logró constituirse si hubo un juramento de un poco se nombró a cada uno de los constituyentes y después un juramento que bueno que las funciones eran constituir hacer una propuesta de una nueva constitución y después ya el segundo punto era elegir a la presidenta ¿no? entonces llama la atención también que la elección se hizo de la siguiente manera cada uno de los constituyentes tenía una carpeta con los documentos en fin pero también con sobres con votación un sobre para una primera votación de presidente y una segunda votación por si fuera necesario hasta una tercera porque y cada voto tenía el nombre del constituyente y un espacio donde tenía que escribir por quien votaba y eso entonces se hizo se organizó la votación sobre la base de que cada uno de los constituyentes era mencionado y tenía que ir a dejar a una una su voto y después vino la lectura y la lectura era el constituyente de tal nombre votaba por tal persona y así o sea completamente transparente todo se se supo y fue transmitido por todos los canales de televisión esa forma de votación entonces la primera votación elisa loncón que después fue elegida ya presidenta sacó mayoría de votos pero no la mayoría absoluta o sea del 50% más uno y otra dirigente también de pueblos originarios y del norte sacó una segunda votación y la derecha sacó una votación también del número de los constituyentes de derecha que se conocen y después entonces una segunda votación ya ahí hubo un espacio de tiempo las fuerzas sociales ahí se pusieron de acuerdo y sale elegida elisa loncón o sea presidente de la constitución digamos una mujer y mapuche digamos que han sido no sé primero casi exterminados por por los españoles aunque la historia relata que al fin España tuvo como mejor comportamiento con los mapuches porque incluso llegó a tener acuerdos así de territoriales pero en Chile en algún momento se reconoce la historia así como la pacificación de la Araucanía entonces el ejército chileno digamos fue a pacificar la Araucanía y entregar digamos las tierras extranjeros y chilenos en fin ha sido muy atacado muy hay también un racismo muy grande que empieza a cambiar o sea así que es todo un símbolo y después elige con el mismo sistema el vicepresidente incluso tuvo que ahí realizarse tres votaciones ahora Elisa Loncón ella es profesora de inglés especialista en lingüística es profesora de la universidad de Santiago de Lausage donde de la misma universidad en que estaba Víctor Jara ella trabaja ahí no solamente como profesora sino que como investigadora lingüística estuvo en México hizo un posgrado en una de las universidades en el DF también sobre su especialidad también en Canadá y tiene título de doctor en Europa o sea que es una persona de mucho nivel y desde hace mucho tiempo viene luchando por el reconocimiento del pueblo mapuche de ello participó muy activamente en la constitución en la formación de la bandera mapuche esa es ella es de un origen también muy humilde no solamente mapuche sino también muy pobre de muchos hermanos ella tuvo que educarse en una en una escuela pública digamos que quedaba a 8 kilómetros que tenía que ir caminando en ocasiones y en ocasiones cuando había locomoción se iba en los buses en fin sus padres tienen muy poca formación académica parece que su madre nunca fue a la escuela su papá estuvo hasta el tercer nivel primario y después ella siguió trabajando y estudiando incluso ella fue empleada doméstica también por un tiempo y estudiaba y eso y bueno ahora ella es un caso bien especial pero no es tampoco el único sino hay un desarrollo muy fuerte de intelectuales mapuche de hecho hace poquito ha ganado el premio nacional de cultura un poeta y escritor Pedro Cayuqueo entonces esa es la situación así que se esperan digamos grandes transformaciones no sé creo que hay hay algún vínculo pero que no 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 llega a ser determinante sí porque las elecciones presidenciales y las elecciones también de diputados en fin es una elección que se mueve con el sistema antiguo o sea que lo maneja el sistema político sí de hecho van a van a ver unas primarias hay cuatro candidatos de la derecha que van a una primaria de hay una primaria de el partido comunista y el frente amplio para ver quién va si es Hadwe o Boric y y y y y y y y y está pendiente la democracia cristiana que designe su candidato o que o que o que si entra con el partido socialista el partido radical a una convención también para ponerse de acuerdo ¿no? entonces es un sistema que corre muy como paralelo ¿sí? y y y no corre en la estructura política y el otro corre en la estructura social nueva del pueblo chileno ¿sí? que rechaza los partidos el parlamento eh Piñera tiene niveles de aceptación bajísimos o sea en algunos momentos aumentado porque han logrado ciertas cosas exitosas en relación a la pandemia fundamentalmente de las vacunas aunque la cantidad de muertos de gente que ha fallecido es grande todavía hay problemas de rebrote pero no sé en algún momento llegó a tener 7% de aceptación el resto era rechazo casi eh los partidos políticos tienen 2% de aprobación ¿sí? el parlamento otro tanto en fin entonces son dos cosas que eh ahora la mayoría de los convencionales eh la mayoría yo creo que tienen como candidatos preferentes ¿sí? eh a al candidato al del frente amplio y y Jaude ¿no? que es el candidato del Partido Comunista Daniel Jaude que es eh ambos tienen bastante capacidad ¿sí? ahora bueno las primarias son bien particulares porque en la primaria bueno no solamente votan los militantes de los partidos y gente cercana a ellos sino que puede votar gente de otros lados y se dice se señala que es muy posible que la derecha y partidos de la concertación o sea de 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 los partidos de la democracia cristiana socialista y PPD radicales eh no sé vayan a votar por Boric para desplazar la candidatura de Jaude y eso puede darse también bueno el partido ha ido a esa primaria que es riesgosa yo al rato pienso que que debería haber ido directamente como candidato ¿no? eh sin pasar por una primaria en fin la la situación también es un poco cambiante porque ahora eh hay eh la posibilidad de una candidata de la democracia cristiana que es Yana Proboste que es senadora y actualmente es presidenta del senado y si bien la mayoría de los dirigentes políticos está muy desvestigiado y tiene poca aceptación ella tiene bastante aceptación en la sociedad según las encuestas ¿sí? y ella se está tomando el tiempo incluso quiere ver según personas quiere ver cómo eh el resultado de las primarias para ver si anuncia o no su su postulación así que son eh dos fenómenos que eh transitan eh por eh por rieles un poco diferentes ahora creo que las posibilidades que gane eh gente que no sea de derecha de los partidos están dadas están más dadas pero tampoco hay que descartar la otra situación porque el poder económico y el poder político y de los medios de comunicación siguen muy concentrados ¿sí? entonces eso es hablar del futuro bueno es abrir un poco estos panoramas más allá de eso eh no no te puedo comentar llama la atención sí de que a pesar de que existe un anticomunismo pero agresivo ¿sí? eh el Daniel Jadwee eh está teniendo un grado de aceptación mucho mayor que eh que la aceptación misma del partido digamos eso lo reconocen los propios dirigentes del PC ¿no? porque él ha hecho una muy buena labor como alcalde ¿sí? ahora hay toda una campaña para desprestigiarlo en fin están buscando su historia de vida sus 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 antecedentes familiares cualquier cosa que lo pueda perjudicar digamos así aunque haya cosas hayan sucedido hacía muchísimo tiempo en Chile era muy común que en en la enseñanza primaria y secundaria siempre uno llevaba lo que se llamaba un torpeo o sea frente a preguntas llevaba escrito así ya sea en la mano en un papelito que eh que con cierta habilidad devolvía así eh entonces lo han acusado que en algún momento fue pillado porque estaba copiando en fin ¿no? para desprestigiar y otras cosas y además o sea los medios de comunicación incluso medios de comunicación estatal han con una ofensiva tremenda particularmente en relación a a Jadwe pero también a a Boric ¿no? eso ahora este mes hay una cosa que no se debe olvidar que no con la fuerza suficiente está la presencia de Salvador Allende ¿sí? de hecho ayer los socialistas que fueron que son socialistas de izquierda que un poco menos que están muy enojados con el partido que se ha transformado en un partido social demócrata ellos antes de ir a la convención fueron a rendirle un homenaje al monumento a Allende ¿sí? y sus discursos eran en el sentido de recordar las palabras del presidente que decía bueno más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes Alamedas y el pueblo chileno construirá su futuro en fin ¿no? citando él ahora yo pienso que casi la mayoría de la gente está presente la la idea de la unidad popular y particularmente de Allende ¿no? y la gente plantea también que muchas de las cosas que planteaba Allende habrá que plantearlas ahora creo que no tienen todavía la fuerza que en mi opinión deberían tener pero también o sea no se puede desligar el proceso chileno de eso y ahora entonces es muy importante porque el once este mes se cumple un año más de la nacionalización del cobre de Allende donde como tú sabes y los compañeros allá amigos saben yo fui el representante de Allende para la nacionalización del cobre en el comité ejecutivo de Codelco junto con otros compañeros digamos y nos hicimos cargo de las empresas en esa época que eran que habían estado en manos de por muchos años décadas de principios del siglo pasado los grandes yacimientos chilenos en manos de las empresas extranjeras entonces este 11 de julio se cumple un año más creo que de alguna manera va a estar presente en alguna de las discusiones y nosotros por supuesto pensamos influir ahí con algunos trabajos porque no sé el el cobre sí es la principal riqueza básica del país Chile tiene el 30% de las reservas mundiales bueno hay toda un historial así de cómo se desnacionalizó porque en el fundamento de la legislación de Pinochet se argumentaba que el cobre iba a dejar de ser de tener valor que iba a ser obsoleto en un tiempo y que era necesario producir la mayor cantidad de cobre en el menos tiempo posible y eso marcó la ruta de la desnacionalización o sea está en manos del Estado solo las empresas que nacionalizó Allende con algún grado de desarrollo que se ha hecho pero ante ellos Codelco controlaba el 100% de la gran producción y ahora controla el 30% el 70% está en manos de nuevo de empresas extranjeras entonces ahí hubo bueno es tremendo pero eso da para otro tema solo mencionarte que durante el gobierno de la unidad popular un poco se producían 700.000 toneladas y ahora con las grandes empresas en Chile están llegando a producir 5 millones y medio de toneladas junto con Codelco ambas en algún momento crearon una especulación y una sobre población sobre producción mundial que hizo bajar muchísimo los precios el precio del cobre ahora está a 4 dólares y tanto y el promedio de los últimos 20 años debe ser en dólares constantes cerca de 3 dólares y Chile estuvo vendiendo cobre por varios años o sea del 96 al 2003 en cerca de 80 centavos de dólar y ahora entonces viene el cobre y el cobre verde con toda la electromovilidad con el litio en fin entonces es una si en el pasado era importante para Chile así ahora es más incluso y en la constitución debería establecerse de que Chile tiene que ir a a crear una nueva base económica y el cobre y sus excedentes tienen que ser rescatados para Chile o sea el grado de excedente que se entregan a las empresas extranjeras es muy grande porque durante la dictadura también o sea bajo la idea que el cobre iba a ser obsoleto entonces se ideó la formulación esa de que las concesiones porque el estado podía hacer concesiones pero que deberían ser plenas o sea los yacimientos chilenos de cobre de oro plata en fin están en manos de empresas extranjeras y de privadas pero fundamentalmente sobre la base de la concesión plena que tiene mayor que es propiedad privada es un tema de ahora de julio que yo creo que se va a vincular también con con lo que la nueva constitución y las grandes transformaciones de chile pero no hay que dejar de lado que las fuerzas políticas de derecha y también de centro con un grado muy elevado de corrupción han aprovechado mucho la situación anterior y el poder económico también está intacto y están las fuerzas armadas entonces todo este es un proceso que tiene que calibrar bien esas situaciones y moverse sobre la base también de tener presente eso y fundamentalmente de generar una relación muy grande con las movilizaciones sociales y la protección de las movilizaciones sociales para el desarrollo de todas las transformaciones que se plantean